¿Qué tal amigos? ¿Cómo han estado? Soy Cristian. El día de hoy he traído unos tips útiles que les ayudarán a facilitar su vida cotidiana. El primer tip. Limpia el piso de tu casa con el agua de arroz. El agua de arroz es uno que podemos aplicar para varios usos. Por ejemplo, puedes usar para limpiar el piso. Esto facilita eliminar las suciedades muy rápido. Además, es un buen exfoliante natural para el uso, o sea, para usar este agua como exfoliante. Simplemente lava la cara con este agua suavemente. De esta manera, puedes usarlo como exfoliante y como producto estético para blanquear la piel también. Además de esto, también puedes usar este agua para la cocina. Cuando cocinas alguna sopa, agrega este agua o haz la comida en base de esto. Este agua te garantizará el sabor más profundo y delicioso. Entonces, les comparto la manera correcta para preparar el agua de arroz. Primero, no vamos a usar el agua que usamos para lavar los granos de arroz. Ya que esto aún contiene piedra o algunas impuesas, o sea, suciedades. Puedes botar lo que sale primero o usarlo para regar las flores también. El siguiente paso es lavar una vez más. Después, puedes usar el agua que sale después de lavarlo. Sumérgelo y deja unos minutos. Podemos usar este agua por el uso estético, para lavar la piel o blanquear la piel también. O limpiar el piso o para la cocina también. Número 2. Mantén tu inodoro limpio con Coca-Cola. Es un tip más simple. Cuando sientes que tu inodoro está un poco sucio, echa un poco de Coca-Cola y espera unos minutos. Y descarga el agua nada más. Entonces, podrás ver que el ácido contenido en Coca-Cola ya eliminó la suciedad en inodoro. El último tip. Cuando tienes mucha sed y quieres tomar un refresco bien frío, pero lamentablemente solo tienes unas cosas muy tibias, entonces haz lo que te enseño ahorita. Simplemente envuelve la lata o botella de la soda con el papel higiénico mojado. Luego, luego, colocarla en el refrigerador. Esto agilizará refrescarla 4 veces más rápido. Dentro de unos 15 minutos podrás tomar la soda bien fría. ¿Qué tal amigos? Como han visto el video, espero que les haya gustado este contenido. Y por favor, suscríbanse al canal y pulsen el botón de me gusta y compartan este contenido con sus amigos. Nos vemos pronto en el próximo video. Chao. Hasta luego. Chao.